Hace pocos días estuvo presente en la ciudad de General Pico, visitando al intendente, el diputado nacional Gustavo Fernández Mendía, y tuvimos la suerte de departir, tanto con Reynone como con Mendía, de los proyectos que han sido presentados por este diputado, atendiendo las demandas fundamentalmente del pueblo de General Pico, como por ejemplo la zona franca, para compararla con la zona franca de Manao y Tierra del Fuego, que tengan los mismos beneficios, y la pavimentación de la Ruta 70, muy reclamada por vecinos de La Pampa y del Oeste de Buenos Aires, porque acorta mucho la distancia, tienen que transportar tanto personas como cargas, y finalmente la posibilidad de instalar otro proyecto más, de un desarrollo ferroviario muy completo, teniendo como cabecera General Pico, para poder dinamizar en tiempos no muy lejanos, que el ferrocarril vuelva no solamente a Pico, sino que en un plan más ambicioso, llegue también a General Hacha. Es un gusto siempre estar conversando con el Intendente de la Ciudad de General Pico, Juanjo Reynone, y por otro lado aprovechando la visita del Diputado Nacional, Gustavo Mendía. Juanjo, seguimos trabajando. Seguimos trabajando, y obviamente me gratifica la presencia de Gustavo, que independientemente de toda una historia por ahí que nos une, hoy cumple un papel muy importante que es nada más y nada menos que Diputado Nacional. Y qué mejor que un Intendente se gratifique con la presencia de un Diputado que se acerca a la ciudad, que viene a hablar con el Intendente, que viene a escucharlo, que viene a socializar sus proyectos, y que permita que uno pueda tener un intercambio, porque la lucha nuestra y de todos los días es nuestro querido Pico. Entonces, todo aquel tema que pueda beneficiar a nuestro Pico y la región, pues bienvenido a ser. Entonces, no es cosa menor de que una figura como es en este caso Gustavo, y como siendo Diputado Nacional, haya tomado iniciativa, me haya llamado y me dice, Juan, tengo unos proyectos, quiero charlarlo con vos, quiero socializarlo, solicitarlo. Y bueno, bueno, bien. En buena hora. En fin, en buena hora. Juanjo, ¿y el rey trabaja? Las charlas que hemos tenido contigo, siempre hemos rescatado el sentido de pertenencia a Pico, y fundamentalmente en los últimos tiempos le he dado esa impronta del diálogo, que lo vivís diciendo de forma permanente. Yo creo que sí, que es la única forma de construir. Entiendo de que la sociedad tiene que ser protagonista de sus propios hechos. Para eso hay que potenciar el diálogo, hay que generar los, y fundamentalmente hay que generar los espacios. Por eso yo te decía en algunas oportunidades, y lo he dicho repetidamente, que el Estado municipal tiene que transformarse en un Estado promotor, tiene que promover la posibilidad de transformaciones de las realidades, es un poco el sentido, de alguna manera, de la política, para poder dar respuesta y satisfacer las necesidades que se tengan en la sociedad, las necesidades sociales, ¿no? Y esto se logra entre todos, y esto se logra, entiendo, instalando ciertos determinados sinónimos políticos que tienen que ver con hacerlo de pertenencia, ¿no? Esas políticas de Estado, eso que pertenezca a una comunidad, y donde la comunidad es partícipe de esto. Y es la beneficiaria de esto. Bueno, esto no es fácil, creo que son de mediano a largos plazos, pero tampoco son imposibles. Entonces, acá está esta otra historia de que las cosas se pueden, hay que transmitir optimismo, no todo está perdido. Esto se pierde cuando cada uno de nosotros no nos comprometemos, o nos ponemos en posición negativa. Sé que los tomé, va que las redundancias están por tomar un café, antes de iniciar la charla, le voy a preguntar al diputado, ¿qué es lo que te viene a traer acá para General Pico? Bueno. Buen día, diputado. Buen día. Bueno, de alguna manera lo que venimos a hacer es a rendir cuentas de nuestro trabajo a la comunidad de General Pico. Comencé, como corresponde, por su representación institucional, que es el intendente municipal. Y cuando yo recorrí la Pampa, en realidad ya la venía recorriendo como ministro desde hace bastantes años, pero cuando la recorrí además en la campaña electoral, detectamos que en General Pico había algunas necesidades muy importantes, pero que también los piquenses tenían un diagnóstico bastante claro de lo que necesitan para poder avanzar. Y sobre tres puntos que me parecieron los más fuertes estratégicamente y que se escuchaba desde los distintos sectores de la comunidad, o sea, desde el municipio, desde SICAR, desde Corpico, desde, digamos, toda la representación institucional de la ciudad, había dos o tres reclamos que eran muy claros y me puse a trabajar en este sentido. En estos meses estuvimos elaborando estos proyectos con la ayuda también de un piquense, de un brillante profesional de General Pico, que seguramente vos lo conocés, que es Jorge Gaite, que forma parte de mi equipo de trabajo y que realmente colaboró muchísimo en la confección de estos proyectos y que tienen que ver fundamentalmente con el asfalto de la ruta 70, esta vía de comunicación que necesita General Pico y la Pampa toda, el tema de la zona franca de Pico, que estamos postulando en nuestro proyecto de ley que se le dé la misma consideración a la zona franca de Tierra del Fuego y de Manaus en la ronda de negociaciones del Mercosur. Y el otro, digamos, tercer eje estratégico que planteamos por ley es el lanzamiento de un programa de reconstrucción ferroviaria que abarque todos los ramales que llegan hasta General Pico y Santa Rosa. Y creemos que esto puede potenciar a General Pico como un nodo logístico central dentro de lo que es el corredor bioceánico Pehuenche y también indirectamente estamos presentando, ya hemos presentado un proyecto de ley para hacer el tramo de asfalto entre Algarrobo del Águila y La Humada que también formaría parte de este corredor bioceánico que pretendemos que pase por la Pampa, que pase por General Pico y estas son las tres iniciativas fundamentales que nosotros entendemos que General Pico necesita interpretando lo que los piquenses pedían y, bueno, fundamentalmente esto en el aspecto del desarrollo productivo y después otra necesidad también de la comunidad de General Pico que es activar el juzgado federal en otro orden de cosas, pero que es una cosa que está injustificadamente demorado cuando hasta allá se compró el inmueble, digamos, y esto no hay ninguna razón para que este juzgado no esté activo. También hemos presentado un proyecto de declaración para dirigirnos a la, digamos, al Consejo de la Magistratura para que se active esta cuestión y General Pico pueda tener este juzgado que además atiende toda una región muy importante o debería atender una región muy importante de la provincia. Así que estas son un poco las ideas, los proyectos en los que estamos queriendo avanzar que en realidad no hemos inventado nada, es lo que los piquenses nos pedían. Gustavo, ya hace un tiempo el Intendente de Pico estuvo visitando, mejor regirá Juan, la zona vinculada al Paso Pehuenche. He estado presente en algunas charlas que has mantenido en Zona Franca. O sea que me parece muy bien que haya una sintonía en todo eso porque indudablemente el Intendente está muy preocupado porque instalándose y en no muy largo plazo se pueda concretar los proyectos presentados por usted no cabe ninguna duda que no solamente va a cerrar la unidad de concesión del Intendente sino como usted bien dice la demanda prioritaria de General Pico para que empiece a tener un desarrollo sostenido y sustentable. Bueno, en realidad el Intendente como me pasa a mí en mi carácter digamos de representante de la gente lo que hacemos es canalizar las aspiraciones y las necesidades de los vecinos digamos y yo lo que sí encontré en General Pico es que había un diagnóstico bastante perfeccionado de lo que hace falta y sobre esto lo que pretendemos trabajar el comienzo del trabajo son estos proyectos yo estos meses digamos hemos estado trabajando muy seriamente en estos proyectos no estamos presentando al voleo hemos hecho un trabajo muy importante y no nos vamos a quedar en la presentación en papel vamos a tratar de gestionar todo esto para que se concrete y en esto sé que vamos a estar hombro con hombro con Juanjo y esperemos que Pico pueda recuperar ese potencial productivo que supo tener y que incluso lo pueda incrementar en función de que la salida al Pacífico digamos a través del Pehuenche y la potenciación de la zona franca y todo esto pueda dar una actividad muy grande a General Pico y a toda la zona